Hola, es un otro video. Hoy yo tengo un corte video, pero primero me doy cuenta como mucho que puede expender mi mente cuando yo aprendo un otro idioma. He estado estudiando por dos meses, pero en mi opinión he adelgazado mucho por los meses que he estudiado. Pero he estado viviendo en Medellín, en Colombia. Yo puedo practicar cada día. Y yo tengo clases durante la semana, por 7, 8 horas cada semana. Pero yo tengo muchas motivaciones porque es muy interesante donde un idioma puede tu aventura, la camina, la ruta de tu vida. Yo tengo muchas opciones ahora. Puedo, sí, es todo. Me encanta aprendiendo. Es bueno. Entonces, siguiente tema de mi video hoy es, yo necesito practicar con nuevas palabras. Yo tengo mi libro acá. Yo tengo seis nueve palabras. Ah, sí, así. Principalmente o primero. Recibir. 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 To receive. No sé. Sí, no sé. Puedo construir una ración en esa manera. Pero yo puedo tratar. Sí, recibir. Recibir. Yo recibo placer de mi ejercicio. Sí, no sé. Posiblemente. Pero segunda palabra. Describir. Describir. Me gusta. Describir mi día en la video usando el español. Escribir. Próxima palabra. Escribir. 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 To write. Escribir. Un método de practicando o una opción por un ejercicio de aprendiendo. Escribir. Próxima semana. Lo siento. Próxima palabra. La palabra es comprender. Comprender. Tú sabes comprender. Tú sabes. Es una palabra normal. Es una palabra normal. Es muy similar. Es igual que una palabra en inglés. Comprender es comprehend. ¿Sí? Tú comprendes? La pregunta es la... Es me usando la palabra en una oración. Próxima palabra. Sí. Próxima palabra. Serber. Serber. Serbir. 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 A veces yo necesito repitir la palabra muchas veces para mí tener la habilidad decir serbir la palabra. Serbir. 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 Cuando yo regreso a Chicago, voy a serbir café. Próxima palabra Vender Es similar Pero diferente Pero esa es diferencia Vender Vender También Yo voy a vender El café Cuando yo vuelvo A Chicago Ese es mi video Por hoy Chao